Reina la mayor animación y se cruzan numerosas apuestas con motivo de una competición de Aizcolaris que se va a celebrar en la plaza de toros de Tolosa. El campeón navarro La Tasa ha retado al guipuzcuano Irazusta al corte de 22 troncos, 6 de 54 pulgadas y 16 de 36. La Tasa tiene 30 años y pesa 84 kilos, Irazusta tiene 35 y pesa 95. El navarro corta los troncos a la manera australiana, o sea, puestos verticalmente, lo que da a la apuesta una gran originalidad. El guipuzcuano hace los cortes a la manera horizontal, clásica del País Vasco. Al principio la prueba estuvo muy igualada, pero Irazusta logró sacar ventaja y cortó sus troncos en 31 minutos y 13 segundos, cuando al adversario aún le faltaban tres troncos. El campeón exhibe orgulloso su bien ganado trofeo y La Tasa se conforma con la Copa de Subcampeón.